Y voy a usar el informativo de hoy para intentar resolver una duda que tengo desde hace mucho tiempo, ¿vale? Y ya está, la lanzo y me la quito de encima por si acaso. Allá va. La digo, sabemos que no todos los tíos son gilipollas, ni todas las tías son imbéciles, ¿verdad? O sea, esto lo tenemos claro, ¿no? O sea, lo pregunto porque a veces tengo la sensación de que se está intentando generar una especie de tercera guerra mundial que acabará siendo hombres contra mujeres y me preocupa un poco. O sea, me preocupa que de repente nos desconectemos hasta el punto de no saber ni siquiera relacionarnos y empecemos a acercarnos con escudos y espadas por si acaso. O sea, yo hay cosas que no discuto. O sea, que hay hombres que son sacos de mierda, eso es algo que sabemos todos. Es indiscutible. Y aunque no soy mujer, sospecho que estaremos de acuerdo que también hay tipas que es mejor tenerlas lejitos, ¿vale? Eso entiendo que estamos todos de acuerdo. Pero es que empiezo a sospechar que si seguimos radicalizando y generalizando cada vez que uno de un bando o del otro haga algo que claramente es miserable, acabaremos por crear muros tan altos que los que vengan detrás van a tener súper jodidos a ver cómo acercarse al otro para decirle, oye, me gustas, sin miedo a recibir como respuesta de él o ella, aún como te acerques te reviento. Y vaya por delante que me la pela, ¿eh? El futuro, o sea, me da igual, no tengo hijos y no pienso tenerlos. Si cuesta relacionarse, haya ellos. Pero por lo que yo llevo vivido, una de las mejores cosas que tiene que existir es lo de relacionarte con gente de tu sexo o del contrario. Y si empezamos a convertir esto en una guerra donde por culpa del pasado y de seres humanos, tíos o tías, que salieron muy defectuosos, estamos así, vamos a estar bien jodidos. Así que el informativo de hoy en realidad es simplemente para decir que como hombre, siento las mierdas que hayan hecho los míos, si eres tía, no te culpo por las movidas que me han hecho a mí algunas de las tuyas y que personalmente yo me bajo de lo que parece que está empezando a ser una guerra hombres contra mujeres, ¿vale? Yo ahí lo dejo. Te vas a meter en otro circo. Que no, José, que no se iba a entender. Te dije, ¿y qué ha pasado? Que no se ha entendido. Te vas a meter en otro circo. Te vas a meter en otro circo. Te vas a meter en otro circo. Gracias.